Hay problemas con el servicio de transporte, con el sistema integrado de transporte. La gente no acaba de acostumbrarse a las nuevas rutas, a los cambios que esto originó. Y bueno, nos dimos a la tarea. Ayer ya no alcanzamos a pasarlo cuando pudimos platicar con el director de movilidad que dice que en dos semanas todo se va a solucionar. Pero mi compañera Mirna Gómez se fue a recorrer estaciones y a platicar con la gente. Mirna, ¿cómo estás? Hola, Hernando. Buenas tardes. ¿Cómo te fue? ¿Dos días tienes ya haciendo esto? Exactamente. Desde el miércoles, no es cierto, desde el martes estuvimos paseando por todas las estaciones. Y pues bueno, la inconformidad de todos los usuarios es la misma, que se tarda muchísimo en pasar. Si antes hacían una hora en su trayecto, ahora hacen hasta hora y media o dos. O sea, en las estaciones que ya existían, los centros de transferencia, hay muchas quejas. Y en las nuevas, en Francisco Villa y en... Bueno, en lo que viene siendo en Maravillas está solo. La verdad, el día que pasamos por ahí estaba ahora sí que dos, tres personas. Y pues sí, la verdad, no está muy concurrido porque la gente aún no conoce bien también qué rutas se implementaron las nuevas, se quitaron otras. Por ejemplo, nos decían que para todo lo que viene siendo Los Naranjos, San Bernardo y para allá, dejaron una ruta. Y entonces si quieren ir ya sea a San... Pasa cada quien sabe cuánto. Ajá. Pasa quien sabe cuánto. O sea, han quedado esperando hora y media y nada más pasa el camión lleno. No se detiene a subir más gente y ya tienen que caminar ya trayectos desde, ya sea desde adentro de Los Naranjos hasta el Boulevard Morelos, ya sea para ir a Delta o ir a San Jerónimo. ¿Y acá en Boulevard Hidalgo? En Boulevard Hidalgo pues sigue normal. Este... La nueva ruta ahí. Ahí, esa la van a abrir, es la cuarta etapa. Esa todavía no la abren. Es la tercera, la que se la abren. Exactamente. Entonces esperamos más días. Exactamente. ¿Tuviste algunas entrevistas? Sí, si gustan, las podemos ver, por favor. Vamos a escuchar las entrevistas y a ver. Ay, demasiado. Tan solo el de Villas de San Juan tarda de 40 a 45, 60 minutos en pasar. Y aquí también está súper feo. Sí, anteriormente sucedía esto, el de allá no, el de aquí más o menos. Sí, siempre, más o menos, ¿cuánto haces en tu traslado de ahorita? Ajá. Ahorita ya como una hora y media, una hora cincuenta más o menos. ¿Te afecta en tu vida diaria? Sí. Sí, mucho. Es que tardan mucho los camiones, sí. Ya uno, si uno entra a las ocho, uno llega demasiado tarde al trabajo. Más o menos, ¿cuánto tiempo con anticipación te tienes que salir ahora? Pues me salgo a las seis. ¿Y entras a las ocho? Ocho y media. Ok. ¿Vienes desde La Libertad y ibas a Santa Rita? Sí. Sí, más o menos, ¿cuánto hacías anteriormente en tu trayecto? Pues, por supuesto, salía a seis y media de mi casa y llegaba a las… ¿qué fuera? O sea, aquí llegaba a las siete y ya para salir a… llegar hasta allá, pues, llegaba unas quince para las ocho. Vengo de acá de Villas de Barceló y vengo acá a la zona industrial. ¿Más o menos cuánto te tardas en tu trayecto ahora? Es que depende del camión, a veces pasa veinte o media a la media o es hasta una hora. O sea, no, no tiene… ¿No tiene? Sí, ahora no tiene hora de llegada. ¿Anteriormente tenías este problema? Pues, no, porque llegaba cada media hora, ahora es hasta una hora, de hora que cambiaron todo esto es una hora, ayer llegué a las ocho y me fui casi a las diez de aquí, porque de hecho, nada más creo que hay tres o cuatro rutas de esa… ese camión, pues. Ok, este… ¿te afecta mucho? Pues, sí, porque desubica uno bien feo. Venimos de parte de San Juan y de aquí nos vamos a las industriales. Quien va a estar a otro lado, pero no va a tardar un montón. ¿Cuánto más o menos? Tenemos que ir a las seis y ahí apenas vamos llegando. Apenas. Apenas estamos llegando. Apenas estamos llegando. Seguimos de parte de San Juan. Ok, más o menos anteriormente, ¿cuánto hacían en su trayecto? Veinticinco minutos. ¿Y ahora? Pues, cuarenta, cincuenta minutos, vamos a ver. Y así es un gran cambio. Sí, llegamos tarde a los trabajos y es una lata la mera verdad. Pues, ¿no te encontraste a alguien que estuviera contento? Nadie. ¿Y no anduviste buscando a los enojados nada más? No. Fue al azar. Fue así, de fin marín, pero toda la gente. ¿Y crees que en dos semanas se normalice, como dice el director de movilidad? No lo creo. La verdad es… Bueno, es mucha la gente desinformada, mucha la gente inconforme. Y no creo que en menos de dos semanas esto se normalice. ¿Y por qué se tardaron más? ¿Se requerían más camiones si no los pusieron? Este, implementaron nuevas rutas para, este, pues, hacer más eficiente el transporte. Pero, pues, como la gente ya estaba acostumbrada, ya estaba, pues, ahora ya sabía por dónde se iban las rutas. Entonces, pues, ya ahorita se desubican y, por ejemplo, como te decían los naranjos, que había dos rutas y nada más dejaron una. Entonces, sí se llenan las rutas. Mira, pues, va a estar atento si en dos semanas se compone o sigue igual o peor, porque esto es un desquicio en toda la ciudad. Así es. Incluso ya el dirigente empresarial Gustavo Durayev hizo un llamado de atención porque dice que la gente sí está llegando tarde a trabajar. Exacto. Espero que le preocupe no solo que lleguen tarde, sino que la gente también, cuando salga, llegue temprano a su casa. Así es. Mirna, gracias. Gracias.